Información de último minuto, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, en el balance que da Venezuela cada noche sobre el avance del COVID-19. Vicepresidente, feliz noche, lo escuchamos. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, a todas sus mujeres y hombres de bien, que hoy día miércoles 5 de agosto del año 2020 cumplimos el tercer día de cuarentena radical. En el esquema que viene desempeñando Venezuela de 7 más 7, de 7 días de cuarentena radical, 7 días de 3 niveles diferentes de flexibilización. Hoy cuando llegamos al día 143 de atención de la pandemia y a la semana 21, le hemos de concluir la reunión de la comisión presidencial para el combate, control y prevención de la pandemia por COVID-19. Venezuela debe reportar al día de hoy la aparición de 848 nuevos casos nacionales, casos comunitarios, en las últimas 24 horas. A eso se le suman tres casos importados para reportar un total en las últimas 24 horas de 861 casos. De esos 861 casos que diferenciamos, o 248 casos comunitarios, tenemos que señalar como muy importante que persiste la aparición de un número importante de casos en el Distrito Capital de la República. 275 casos, es decir, el 32% del total de casos comunitarios corresponden al Distrito Capital. 134 del Estado Miranda, 134 del Estado Miranda, 120 del Estado Táquira, 52 del Estado Zulia, 43 del Estado Zulia, 38 del Estado Zulia, 38 del Estado Agustinanteinha, 37 del Estado Zulia, 34 del Estado했다 Stanford, 33 del Estado Árabe, 35 del Estado Esparta, APARCA, 8, EL ESTADO SALCON, 6, EL ESTADO AMAZONA, 5, EL ESTADO MONADA, 5, EL ESTADO VÓRICO, 4, EL ESTADO VARINA, 3, EL ESTADO LARA, y 2, EL ESTADO YARAPUDOS. ASIMISMO, 13 CASOS, SON CASOS IMPORTADOS, 11 PROCEDENTES DE COLOMBIA, Y DOS DE ECUADOR, ESTOS VOLTADOS DE ECUADOR, INGRESARON POR COLOMBIA AL ESTADO VARINA. AL DÍA DE HOY, LAMENTABLEMENTE, TENEMOS QUE REPORTAR LA EXTENCIA DE 8 PERSONAS FALLECIDAS, VÍCTIMAS DEL COVID-19 EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS. QUEREMOS CONSIDER AQUÍ, PARA ENVIAR UN ABRAZO PROFUNDO DE CONVALENCIA Y DE DUEGO, A LOS FAMILIARES Y LOS DEUDOS DE UN COMPAÑERO, DE UN HERMANO DE UN HOMBRE DE 57 AÑOS, NUESTRO CONSUL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIAN DE VENEZUELA, EN CUAVISTA, BRASIL, UNA PERSONA QUE ADEMÁS TENEN ALGUNAS OTRAS ANTICACIONES DE ENFERMEDADES DE COMORABILIDAD, QUE TIENE A COMPLICAR LA INFECCIÓN POR COVID-19, ÉL ADQUIRIÓ LA INFERMEDAD EN BRASIL. ALLÍ NO FUE ATENDIDO INCADECUADAMENTE, Y SE VINO POR TIERRA PARA QUE PUDIÉRAMOS ATENDERLO CON VARIOS FRENTE A LA INFECCIÓN POR COVID-19. INGRESÓ POR TIERRA A PANTENENA DE GUAIRÉN Y EL MISMO DÍA QUE INGRESÓ, EL 23 DE JUNI, FUE HOSPITALIZADO EN UN HOSPITAL DE CENTINELA, YA VENÍA CON UN CUADRO AGRAVADO DE NEUMONÍA BILATERAL POR COVID-19. NO HAÍA RECIBIDO LOS MÁS MÍNIMOS CUIDADOS EN BRASIL, POR LA SITUACIÓN QUE SE LE HA PRESENTADO, LA CANALLA QUE SIEMPRE SE RECODEA EN EL DOLOR, EN LA TRISTEZA, EN LA MUERTE, EN LA MALDAD, EMPEZÓ A TRATAR A SEMBRAR LA ESPECHE QUE HAÍA ENCERTADO, EL CONSULADO, ESTE TIPO DE BASURA, ESTE TIPO DE BAJESA A LA QUE TIENEN ACOSTUMBRADOS ALGUNOS SECTORES DE LA POLÍTICA VENACIONALA, QUE SE SIENTEN MUY, MÁS ALLÁ DEL BIEN Y DEL MAL, CUANDO DESDE UNA RED SOCIAL INSULTAN, DENIGRAN, MALTRATAN Y AGREDEN AL SER HUMANO. PUES BIEN, REINGRESAMOS, APENAS LLEGÓ A NUESTRA PATRIA, LLEGÓ A NUESTRA PATRIA, LO TUVIMOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADO INTENTIVO, CONNECUTA A VENCILACIÓN MECÁNICA, ÉL PRESENTÓ UNA BUENA RESPUESTA AL TRATAMIENTO POR COVID-19. SE APLICÓ TODO EL SITUACIÓN DE EXTREMADURA, EL ARSENAL SERÁ PRODÍTICO PARA LOS CASOS GRAVES, Y PRESENTÓ UNA BUENA RESPUESTA. DE HECHO, EMPEZAMOS A HACER MANIÓBRAS PARA DESPETARLO DEL TUVO DE LA VENCILACIÓN MECÁNICA. LLEGÓ A NOSOTROS EN UNA SITUACIÓN DE EXTREMA SEVERIDAD, YA SE HAÍA GENERADO UNA SITUACIÓN DE DAÑO PERMANENTE EN SUS FULMÓN, SE COMPLICÓ CON UNA SITUACIÓN PULMONAR Y DESPUÉS CON UNA INFECCIÓN BACTERIANA, CON UNA SÉPSIS DE PUNTOS DE PARTIDA PULMONAR. LAMENTABLEMENTE, ESA LUCHA QUE EMPRENDIÓ PARA VENCILAR LA EFERMEDAD, NO PULO, SU ORGANISMO QUE HAÍA SIDO MUY AGREÍDO POR ESTE VIRUS MALISMO, Y TUVO UNA PARADA CARDORESTIRATORIA EN LA PARADA CARDORESTIRATORIA EN LA MAÑANA DE HOY, Y LAMENTO PORMENTE FALLECIÓ. ENVIAMOS UN GRAN ABRAZO A TODOS SUS COMIDADES, A SUS DEDOS, LA COMISIÓN DE QUE FAUSTINO TORRERA AMBROCINI PERSONAS DE LA FRONTEZA A ES UN HOMBRE DIGO, LEAL Y DE BIEN. Y TAMBIÉN A TODA LA GRAN FAMILIA DE LA CASIERÍA VELESONARA, NUESTRO ABRAZO DE CONDORENCIA. EL SEGUNDO FELIZIDO DEL EL DÍA DE HOY, EL SEÑOR DE ROSARIO DEL PERIJÁN, ERA TRANSPORTISTA ENCARGADO DE MERCANCÍA Y PERSONAS DE LA FRONTERA HASTA BARACAIDO. ESE ENFOCO QUE PROVIENE DE COLOMBIA Y QUE INGRESA POR ESTE CORREDOR DE LA FRONTERA CON COLOMBIA Y QUE HIZO SU CONDORENCIA. EL SEGUNDO FUERON EL DÍA DE LAS PULGAS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE BARACAIDO. ESTE SEÑOR TENÍA ANTECEDENTES DE DÍABETES Y NOBESIDAD TAMBIÉN. EL 12 DE JULIO INICIÓ SÍNTOMAS CON FIEBRE, CON TOR, ROR DE GARGANTA. ACUDIÓ EL 21 DE JULIO A UNA EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTINERA. ALLÍ SE HIZO EL DIAGNÓSTICO DE LAMBONÍA VILATERAL Y LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES TENÍA. ARROJARON UN RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19. LA EVOLUCIÓN NO FUE BUENA, HIZO UNA SUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE, FUE INGRESADO A LA UNIDAD DE LAS PULGAS Y NO HUBO UNA EVOLUCIÓN FAVORABLE DE SU CUADRES, PRESENTÓ UN PARO CARDIO RESPIRATORIO EL DÍA DE AYER Y FALLECIÓ EN OLAS DE LA TARDE. ENVIAMOS A TODOS SUS FAMILIARES, SUS DEUDOS, NUESTRA CONDOLENCIA, EL ABRAZO SOLIDARIO DE TODO EL PUEBLO DE VENACIÓN LAS PARA CON VENACIÓN Y VENACIÓN QUE HAN SUCUMBIDO ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19. LA TERCERA FALLECIDA QUE REPORTAMOS EL DÍA DE HOY, ES UNA SEÑORA DE 41 AÑOS DE EDAD, QUE TAMBIÉN VENACIÓN, ES HABITANTE, EL CASCO CENTRAL DE MARACAIGO, RENALMENTE ACUDÍA CON FRECUENCIA AL MERCADO DE LAS PURGAS Y HACÍA COMPRAS DE VÍBRE ALLÍ. INICIÓ SÍNTOMAS EL 10 DE JULIO, CON FIEBRE, TOC, malestar general, dificultad respiratoria. El 14 de julio excluyó la emergencia del hospital y ya se hizo el diagnóstico clínico radiológico de una neumonidad bilateral por COVID-19. Luego, este diagnóstico se corrobora, se confirma con las pruebas de la molecular, las pruebas de PCR. La evolución igual fue mala y evolucionó más en cuadro de la dificultad respiratoria por lo cual fue ingresado al nivel de cuidado intensivo del hospital en el que cuyo lamentablemente fallece en la madrugada del 3 para el 4 de agosto haciendo un paro que no respondió a las maniobras de reanimación. El cuarto fallecido del día de hoy un hombre joven también de 36 años de edad del estado de América del municipio El día de hoy estaba en la madrugada del Era comerciante y viajaba a cúcuta dos veces por semana. El 18 de julio inició síntomas con fiebre, confección de sales, tornudos, dolores de cabeza, dolores articulares, luego se agregó tos, ardor, dolor de garganta. El 23 de julio consultó a una clínica privada y de allí diagnosticaron que el frío común lo trataron ambulatoriamente. Es un error. En tiempos de pandemia lo primero que se debe pensar frente a un cuadro de estas características es que alguien tiene una infección por COVID-19. Sume usted que el 80 por ciento o más del 80 por ciento de los casos en Venezuela se presentan de manera asintomática si alguien tiene al menos un mínimo síntoma o un síntoma que sugiera una infección por COVID-19 debería considerarse así hasta que usted descarte con las pruebas diagnósticas correspondientes. Visto que no mejoró, el 27 de julio fue a un hospital local porque además empezó a presentar la infección respiratoria, fatiga, debilidad y diarrea. Fue referido desde ese hospital local a un hospital centinela y fue ingresado al área COVID-19 ya con un diagnóstico casi certero de una infección por COVID-19 pero ya venía en muy malas condiciones generales. Fue pasado de inmediato la unidad de cuidados intensivos y lamentablemente hizo un paro cardiorepiratorio y falleció el día de ayer. El quinto caso, un hombre con 27 años en el estado de América pero ahora desde el municipio Alberto Adriani. él era conductor de transporte pesado y viajaba a distintas zonas del país. Tenía una situación de obesidad extrema y eso en Venezuela y en el resto del mundo. se ha demostrado que la obesidad es un síntoma, es una condición peligrosa para aquellas personas que tengan, que se infecten por COVID-19. La primera semana de junio inició los síntomas caracterizados por fiebre, dolor de cabeza, de cabeza, de cabeza, de cabeza, de cabeza. Y evolucionó hasta tener dificultad respiratoria. Fue ingresado igual en un hospital centinela. Perdón, un hospital local y de allí fue recibido un hospital centinela. y cuando llegó ingresado la situación centinela ya venía en muy malas condiciones generales, por lo cual fue ya hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos. No, no, no se dio mayoría en el cuadro de la dificultad respiratoria y lamentablemente falleció también el día siguiente. Mandamos nuestra condolencia, nuestro solidario abrazo a los familiares, a los deudos y a los estantes del Estado Mérida. La sexta fallecida del día de hoy es una señora de 75 años de edad de la parroquia San Agustín del municipio Libertador de la capital. Ella era una señora pensionada que eventualmente salía a traer a una congregación religiosa para escuchar misa, para visitar a los nietos. Esta señora tenía antecedentes de protección arterial y de llaves. El día de julio hizo síntomas con tos seca, falta de aire, fiebre, acusó al centro centinela y fue ingresada el 23 de julio con insuficiencia respiratoria de EVE y ya las pruebas para COVID que se dirigieron allí, arrojaron un resultado diagnóstico para la inspección por el virus SARS-CoV-19. El 23 de julio fue ingresada la unidad de cuidados intensivos y la evolución formal fue favorable. falleció en la madrugada del 3 para el 4 de julio. Hablazo también y nuestra condolencia a sus euros. El séptimo fallecido que reportamos el día de hoy es un señor de 54 años de edad, estado de Táchira, del municipio Ayacucho. Ese señor era comerciante y mantuvo contacto con con nacionales que regresaban de Colombia, que unieron por trochas, el 24 de julio inicia Tiene síntomas, tos, fiebre, dolor muscular. Fue ingresado el 1 de agosto, ya en malas condiciones de edad y yo tenía el patrón quíntico caractércico de la radiología y en la clínica de una neumonía basal bilateral. presentó, se le emisión en medio de tratamiento para COVID-19, se le presentó una dificultad respiratoria muy severa durante la extensión, e hizo un patrón caro y respiratorio el día 3, que no respondió a las novedades de reanimación y fallece en horas de la neumonía. Y el octavo, en el año que fallece por la acción del COVID-19, es un hombre móvil del estado Lara, de la capital del municipio, Siribar, de la propia unión. Este señor era funcionario de la policía científica del CICPC, él había tenido contacto con compañeros de trabajo positivos para COVID-19 en el estado de Julia. Este señor también tenía como comorbididad, es decir, como cuadro que acompañan y agravan la infección por COVID, la obesidad mortera y la hipertensión arterial. El día de julio inició síntomas, malestar general, fiebre, dolor de cabeza, tos, y a eso se le agregó casi inmediatamente dificultad respiratoria. El 17 de julio ingresó, pues, a un centro privado, allí se ingresó con un diagnóstico de insuficiente respiratoria, de problemas respiratorios severos, y una neumonía bilateral característica de la infección por COVID-19. Luego fue trasladado a un CDI con camas de terapia intensiva para entender este tipo de cuadros, y había presentado una mejoría discreta, pero el 4 de agosto empeoró de manera abrupta su condición clínica, y hubo un deterioro rápido y progresivo que lo condujo a la muerte. Enviamos igual a sus familiares, desde el artesimetro, de la parroquia de unión, a sus vecinos, y a la familia del CHGPC nuestra, con dolencias por tan lamentable fallecidos. La verdad es que con el reporte de estos nuevos casos, del día de hoy, y de los venezolanos lamentablemente han fallecido por lesión del COVID-19, Venezuela llega hoy 5 de agosto a 22.200, en el caso, de los cuales 12.146, es decir, el 34% no se encuentran plenamente recuperados. Los restantes en los demás casos que han estado en el lugar del paciente, y los de los pacientes que han estado en el caso de los pacientes que han estado en el derecho de la manera, y los 7.334 están hospitalizados en hospitales de Tempunela, 2.456 han sido ingresados en los pacientes de diagnósticos integrales, ha condicionado a atender al paciente, COVID-19, y 168 se encuentran ingresados en un ciudad privado, es decir, el El 1,68% es ingresado en clínica fiscal y el 98,3% se encuentra ingresado en el Sistema Público Nacional de Salud. Venezuela reporta al día de hoy, 5 de agosto, un total de 195 compatriotas fallecidos por la acción del COVID-19. En cuanto al trabajo del pesquisaje permanente de la búsqueda casa por casa en los cuatro puntos cardinales de la República, hasta el día de hoy, Venezuela ha realizado 1.567.431 pruebas diagnósticas para llegar a una proporción de 52.248 pruebas por millón de habitantes, y lo que los coloca en uno de los países con mayor cantidad de pruebas diagnósticas para COVID-19. Este es el reporte del día de hoy. Quedimos a todo el pueblo de Venezuela a que cumple con las opciones radicales de esta semana del 7.7 que tocó su cuarentena fecha en todo el territorio nacional. Se usamos de manera permanente, pues ya no hay ninguna duda en cuanto a la inmensa utilidad que tiene el tapabocas para mantenir la infección por COVID-19. Con la inmensa utilidad, se cubre de manera adecuada la nariz y la boca. Si no es manipulada permanentemente con las manos, se cubre la boca, se cubre la nariz, se cubre la boca, y se curre en lo posible que nos llcardoe las manos arrasadas. Lavarse de manera frecuente las manos con agua y abón, utilizar alcohol con más del 35% de concentración alcohólica, y evitar las arrob 찍ciones y mantener las medidas de distanciamiento con otras personas desconocidas de más de 1,8 metros. Un abrazo, buenas noches a todas y a todos.